Bien, amigos de Tribuna Informativa para Paiján y toda la provincia de Escope, estamos dentro de las instalaciones de la Junta de Usuarios del Subsector Hidráulico Chicama y bueno, están aquí nuestros hermanos de la Comisión del Subsector Hidráulico de La Pampa en Paiján y precisamente están aquí debido a la incomodidad porque hace unos días les habrían quitado la dotación de agua necesaria precisamente para que ellos puedan definitivamente sembrar y con ello conllevar al sustento diario porque es la única forma con la que ellos viven y bueno, están aquí precisamente y vamos a leer algunos cartelones que ellos mismos han preparado, por ejemplo aquí esta hermana usuaria dice necesitamos agua y por aquí hay otra persona dice sin agua no hay siembra y están en muy cierto, acá hay otra señora dice somos todos usuarios, apóyanos y continuamos por aquí y aquí hay otro cartelón que dice salvemos nuestros cultivos y es muy cierto esta incomodidad, esta problemática que están mostrando nuestros hermanos de la Comisión La Pampa y precisamente el presidente de esta institución el señor Víctor Guzmán Vigo se ha personado precisamente a las oficinas para ver con quién se podría conversar y es un buen número, nutrido número de usuarios que se han hecho presentes a esta hora de la mañana aquí dentro de la Junta de Usuarios para ser escuchados en sus reclamos vamos a conversar con uno de ellos, señora Linda, buenos días, ¿cuál es su nombre? yo soy Teodosia Teatino Pizán, soy de La Pampa, venía acá ¿ya de qué sector exactamente es usted? ¿de qué campiña? de La Pampa, La Garita ¿ya? ¿cuál es su incomodidad, por favor? estoy, estoy acá, viniendo acá al señor presidente, que es el señor Benito Saavedra pedimos que queremos el agua porque están secando las plantas de esparro y de los que están sembrando también maíz y necesitamos que no nos corten el agua porque necesitamos cultivar nuestras plantas para poder vivir porque la situación está mal y también necesitamos que el señor presidente tenga él la bondad de darnos cara y también queremos que se presente cualquier directivo que esté encargado acá para que reclamemos nosotros porque no es dable que el momento que venimos a reclamar no se presente porque eso debe ser presente acá si está el presidente lejos para eso está el que está encargado, que nos escuchen ahora que nos venimos nosotros de allá de La Pampa, venimos a reclamar, necesitamos que nos escuchen ahora bien, ¿hace cuántos días que ya les quitaron esta dotación de agua? ya será más de un mes pues, ya no llega el agua, necesitamos que nos este, también queremos nosotros que salgan acá a decirnos por qué motivo nos ha cortado el agua porque el señor presidente ayer teníamos en la tarde la reunión y venimos ahí también a escuchar las palabras que dijo el señor presidente que varias veces ellos venían a reclamar pero no lo quieren entender entonces para eso nosotros nos reunimos para venir acá unas cuantas personas del junta de usuarios para reclamar y eso lo que veníamos a reclamar ahora bien, muchas gracias continuamos en vivo vamos a escuchar también la declaración de algunos hermanos usuarios buenos días, ¿cuál es su nombre y cuál es su incomodidad en todo caso? aquí estamos, aquí estamos porque nos quitaron la dotación de agua y entonces habiendo agua en el río nosotros como usuarios y como agricultores más que nada estamos para venir a pedir a nuestra junta de usuarios que nos den agua para nuestro cultivo especialmente que son los del pan y bar que nosotros hemos cultivado en nuestras tierras como es lechuga, alfalfa, maíz. ¿De qué sector es exactamente usted? Es el sector La Pampa y el sector está dividido en varios canales o varias... digamos principalmente usted se dedica a qué tipo de cultivo. Nosotros allá nos dedicamos a la siembra del maíz, a la siembra de las lentejas en el cual de ahí comemos y come el pueblo también, entonces nosotros lo que venimos es a que nos den una dotación de agua de parte del río porque también somos seres humanos, aquí venimos porque tenemos nuestros animales y tenemos que dar de comer a todos nuestros... y también como seres humanos necesitamos vivir. Definitivamente que el agua ustedes no se la regalan, es decir, ustedes piden y pagan por esa dotación, ¿no? O sea, no es que le den un servicio gratuito en todo caso. Esa dotación de agua o esa hora que nos dan, sí, nosotros tenemos una cancelación de agua que nos cobran de 9.60 en el cual nosotros tenemos que cancelarlo. 9.90, ¿ya? 9.90, bueno, disculpe. Y eso tenemos que cancelarlo, ¿por qué? Porque a las finales esperamos que de la junta de usuarios vayan vuelta y nos hagan nuestra limpieza de nuestros canales. Cosa que no lo hacen. Cosa que no lo hacen y en el cual tenemos que venir a pedirles que por favor nos atiendan, pues. Bien, muy amable, muy agradecido. Por aquí también otro usuario. Buenos días, maestro, ¿cuál es su nombre? Víctor Cuenca. Víctor Cuenca. Víctor Cuenca. ¿Cuál es su incomodidad también? De repente sus embrios se están secando literalmente porque ya les cortaron el agua. Eso es lo que estamos en esta gestión haciendo para poder reclamar, para ver si nos dan unas agüitas. Se secan los maíces. Bueno, al amigo Benito Saavedra, que es el presidente de la junta, ¿qué le podría decir en todo caso? Siendo que él también es agricultor, ¿no? Y ustedes se dedican a esta, digamos, a esta labor porque de aquí depende también su familia, ¿no? El bienestar de toda su familia de ustedes. ¿Qué le podría decir al amigo Benito Saavedra? Estamos juntos para dialogarnos, para hacernos los pedidos. Él, como representante, tiene que entonces venir a la junta para poder reclamar estos derechos, para poder tener todo, agüita para poder mantener la planta, puede sacar algo. Así es. Sí, a eso. ¿Qué, qué? Es para todos nosotros agricultores, ¿no? Bien, ¿qué producto siembra usted, maestro? Sí. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué tipo de maíz? Sí. Y eso, lo que tenemos también un poquito de esparra, pero va a ser el maíz. Yo acabo de sembrar también maízito. Y ya se está secando el maíz. Bien, perfecto. Esperemos que haya escuchado, pues, su justo reclamo, mi estimado señor. Muy agradecido. Bien, perfecto. Vamos a conversar aquí también con otro hermano usuario. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Humberto Medina Díaz. Humberto Medina. Soy usuario de Mancucapa 1, La Pampa. Tenemos la necesidad de agua, ya que nos han cortado, porque sabemos que el río tiene todavía buen volumen y nos toca un derecho y no es posible que nos hayan cortado. Por eso estamos acá haciendo este reclamo. ¿Hace cuántos días más o menos se da ya este recorte? Varios días. ¿Una semana más o menos? 15 días más o menos. Hay agüita sucia. Yo creo que nos toca un derecho según el volumen que está del río, así que no es dable que nos hayan cortado. Y por eso es el motivo que estamos acá presentes en esta, en la Junta de Usuarios. Bien, ayer usted ha estado presente en esa asamblea. Al parecer, al parecer, ojo, vamos, en esos términos, ¿no? En esas terminologías, al parecer habría de repente, de repente, eso es lo que hemos entendido ayer, algunos pequeños, pequeños, malos entendidos, no digamos problemas, sino malos entendidos, de repente, entre el señor presidente de la Junta, ¿no? Con el señor presidente de la Comisión La Pampa, pero problemas, digamos, personales no pueden afectar a ustedes, porque son los últimos usuarios, ¿no? A nuestro derecho que nos toca. Por supuesto. Yo sé que el río está a buen metraje, todavía nos toca un derecho, así que no, el señor Benito se ha hecho muy mal. Y además nos parece, de acuerdo a nuestra opinión, que el señor presidente de ustedes reclama un justo reclamo para todos ustedes en general, ¿no? Y quizás qué se le podría decir al señor Benito Saavedra, con todo respeto, que él se merece. Que no es justo que nos haga esto, porque nosotros también nos dan la dotación, pero pagamos, nosotros pagamos su precio justo. Y así que no es dable que el señor nos haya cortado el agua, habiendo, habiendo un buen volumen, que es un derecho que nos toca, y nos está haciendo sufrir a nosotros a las plantas. Y eso es todo lo que decir al señor, que por favor tenga la bondad de atendernos con nuestra dotación. Bien, usted se dedica a la siembra de espárrago, me imagino. Espárrago, también pan llevar, la chacra, cualquier cosa para comer. Así que necesitamos y le pedimos en nombre de la comisión, la Pampa, que el señor Benito nos haga servicio de reintegrarnos el agua, de ponernos el agua, que es un líquido elemento que nos hace subsistir. Y sobre todo ahorita que hay buen volumen, tenemos un derecho. Por eso estamos acá reclamando este derecho. Bien. Y por favor que se pongan las manos al pecho, señor Benito, y nos atienda. Bien, perfecto. Gracias. Gracias. Hemos escuchado entonces algunas declaraciones de los hermanos usuarios. El sol es fuerte a esta hora del día. Aquí estamos en la ciudad de Chocope. Algunos usuarios han buscado un tanto la sombra, pero aquí estamos. Aquí estamos. Precisamente el señor presidente está haciendo las coordinaciones. Lo vamos a esperar que pueda salir para poder también conocer su opinión. Ustedes están aquí, estamos en vivo. Ahí están venidos justamente con su banderola también de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico. La Pampa, que es, ojo, la comisión más pequeña, ¿no? De toda la Junta, la más pequeña. Y siempre se ha sabido que es la que menos ayuda recibe, ¿no? Eso es correcto, ¿verdad? Es la que menos ayuda recibe. ¿Y por qué? Siempre se ha dicho que porque es la comisión que tiene filtración que tiene filtración de agua y etcétera, etcétera. Sin embargo, igual el agua que, digamos, que es su propia agua de filtración, igual se la vuelven a cobrar. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Teniendo filtraciones igual les vuelven a cobrar. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero lamentablemente aquí se hace todo al contrario, ¿no? Todo al contrario. Y según sabemos de que el presidente no estaría, estaría de viaje. No sé quién los podría atender. Bueno, vamos. Bueno, según tenemos entendido que el presidente no estaría, estaría de viaje. El presidente debería tener un apunto, alguien, quien reciba a los usuarios o a los que venimos acá, pero nadie. Esta institución está vacía. ¿Dónde son los dirigentes? Bueno, al señor Benito Saavedra, presidente de la Junta, ¿qué le podría decir? Con el respeto que el señor se merece, claro. ¿Qué le podría decir? Que todos somos usuarios y que debe ser una persona imparcial. Que todos tenemos derecho a sembrar, a cultivar, a regar. Y no podemos nosotros exponer nuestras siembras, porque vivimos de la agricultura. La Comisión La Pampa, yo quisiera que responda con la veracidad. La Comisión La Pampa, ¿recibe ayuda de la Junta? La Comisión La Pampa es la que menos o nada de ayuda tiene por parte de acá de la Junta, para mí, parece. Yo creo que todos están pensando lo mismo. Señora, ¿cuál es su opinión? ¿Qué le podría decir usted al señor Benito Saavedra, presidente de la Junta de Usuarios? Con el respeto, obviamente, que el señor se merece y ustedes también. En primer lugar, nosotros hemos tenido una asamblea el día de ayer. Y se nos está informando por parte del señor Víctor Guzmán, presidente de la Comisión La Pampa. Nos han cortado el agua. Que nos avisa en la asamblea que nos han cortado el agua. La dotación de agua que nos pertenece a todos los agricultores de La Pampa. Entonces, nosotros como agricultores necesitamos el agua. Y al ver este corte, no hemos unido voluntariamente para venir a conversar con el señor presidente de la Junta de Usuarios, señor Benito. Y aquí estamos, como ve usted, un grupo de personas. Pero, lamentablemente, no encontramos a nadie en esta institución. Preguntamos por los ingenieros, tampoco está. El presidente no está. Los encargados no están. Qué pena, qué pena y qué decepción que en esta institución no esté nadie para que atienda. Alguna emergencia que puede venir de algún agricultor por parte de otras comisiones, vienen y no lo pueden atender porque no hay nadie. Bien, ayer en la asamblea nosotros todos, ustedes y yo estuvimos presentes. Y nos pudimos dar cuenta, de acuerdo a la versión dada por el señor presidente, que habría ciertos malos entendidos entre la Junta y el representante de la Comisión La Pampa. Pero me parece, no sé cuál es su opinión, que temas personales no deben de perjudicar a ustedes. Porque ustedes son los perjudicados, los usuarios finales. No sé cuál es su opinión. Como seres humanos tenemos problemas. Sea con el vecino, sea con cualquier persona. Pero eso no debemos involucrar a toda una comisión. Si hay problemas personales entre ellos, deben solucionarlo ellos. Y seguramente el señor Víctor reclama para beneficio de todos ustedes, ¿no? Es que es representante de la comisión. Por supuesto. Es representante de todos nosotros. Es por eso que él tiene y está autorizado por nosotros, que lo hemos elegido, para que venga y hable por nosotros, abogue por nosotros. Y acá estamos también nosotros apoyándole un grupo. Reclamando su justo derecho. Pero como de repente no se puede dar esta vez una conversación, yo creo que los demás agricultores en otra oportunidad podemos venir, porque lamentablemente el agua es agua, como se dice. ¿No? Lo necesitamos tanto el ser humano como las plantas, los animales. Bien, de acuerdo a sus compañeros usuarios, nos refieren algunos que haya una semana, 15 días de este recorte de agua. Sin embargo, si es que persiste esta falta de agua, sus cultivos se pueden ver perjudicados. Los cultivos. O ya están de repente perjudicados. Claro, claro. Y no solamente el cultivo. También tenemos ganado, también tenemos animales. El agua de ahí, a la larga o la corta, lo depositamos para poder darlo a los animales. Entonces, no es posible de que nos corten de una manera tan brusca, tan brusca, como dice la gente, porque el señor presidente no nos informa. Si hay problemas personales, es muy aparte. Hay muy aparte. Esas son cosas que no debe involucrar a la institución y a nosotros los agricultores. Porque nosotros los agricultores necesitamos el agua. Nosotros lo necesitamos. Muy amable. ¿De qué sector exactamente es usted? De la panca. Mancocapa. De algodonal. El algodonal. Bien, perfecto. Jurisdicción de raso, ¿no? No, Paiján. Paiján, señor. Bien dicho. Bien dicho. Bien dicho. Tantas veces no somos de raso. Bien dicho. Bien dicho. La comunidad de Paiján no solo a nosotros. No, no raspe. Perfecto, perfecto. Eso es que lo tengan bien entendido. Hay mucha gente, un grupito de personas que son tan traicioneros, son paisaneros, viven de Paiján, pero sin embargo, dicen a rasuri. ¿Qué rasuri? ¿Cuándo nos ha dado terreno a nosotros? Rasuri nunca ha tenido terreno. Los 200 metros de allá del mar hacia la orilla son solamente la capitanía de puerto marítimo, no del pueblo, de rasuri. Ahora no saben que tienen una comunidad de rasuri. ¿Cuándo? A mis 65 años que tengo, fuera de mi padre que ya tiene 90 años que en paz esté en el cielo, no se sabe, ¿no? Depende de Dios a dónde lo mande. Pero no es justo que nos hagan esto. Pero ahorita nosotros estamos con este otro problema. O sea, todo el tiempo va a estar con problemas y problemas entre agricultores. El recorte de agua, mi estimado amigo, hace cuántos días? Más o menos hace un promedio de 8 días, 10 días más o menos. Ya, casi 15, ¿no? Casi se va porque tampoco no es justo. Mira, las aguas llueven, bajan y suben, pero nunca se han ido del todo. Eso yo todos los días paro en mi chacra. Yo vivo de mi terreno, vivo de mi agricultura. ¿De qué manera esta falta de agua está afectando a sus cultivos? Nos está afectando a todos, a todos nos está afectando. ¿Qué es lo que usted siembra? Yo tengo maíz, caña y un poco de espárrago. Tengo un terreno también que en realidad no me produce porque no hay agua para lavar. Queremos lavar las tierras y no se puede. Por eso entonces pedimos. Y ahorita que ya estamos, mira, abril, mayo, se nos va el año y no tenemos agua de nuevo, ¿con qué vamos a seguir solventando las plantas después? Eso no es justo. El volumen que nos dan, aparte que nosotros pagamos, pagamos nuestra plata que no sabemos de dónde sacamos. Ahora tendremos que robar para seguir pagando el agua porque ¿qué podemos hacer? Bien, ante todo esto, ahorita estamos dentro de la institución de la Junta. ¿Qué le podría decir al señor Presidente? Que creo que no está... Nunca se ha visto este caso, nunca se ha visto. ¿Quiere que vengamos a encadenarnos acá, a la Junta, para que nos hagan caso? No es justo. El agricultor vive, trabaja para pagarles a todos, a tanta gente que ni trabaja. Y cada vez que entra un presidente, entra más gente, más gente y más gente. ¿Y quién paga eso? Eso sale a coste de todos los agricultores. Eso hay que verlo bien. Mira este local, por ejemplo, de la Junta. A pesar que tienen plata, no hay ni una sombra para venir acá siquiera a reclamar. Años atrás ha habido sombra aquí. Yo he venido a reclamar más antes. Y en todo caso, mi estimado amigo agricultor, los dirigentes que están ahí, que se merecen nuestro respeto, han sido elegidos por ustedes mismos, ¿no? De nosotros mismos, y de nosotros mismos sale para los sueltos. Y lamentablemente no están dando la talla, no estarían dando la talla. Yo no sé por qué están haciéndonos tanto daño. La Pampa siempre ha pagado el pato de todo. La Pampa siempre ha pagado. Y teniendo agua de filtración también, que nos ayudamos harto, toda esa plata viene a la Junta, que debería ser para... Y por esa agua de filtración también les cobra. Nosotros pagamos todo el año para todo el agua de filtración, que no les cuesta a la Junta, y nosotros tenemos que pagarlo. Imagínate, en lugar que quede para la Comisión de La Pampa, siquiera para que haya algo, siquiera una obra, algo, no se puede. ¿A cuánto asciende más o menos el presupuesto anual de la Junta, perdón, de la Comisión de La Pampa? ¿Por año? Por año. Para serte sincero, yo no soy directivo. Nos decían que alrededor de 110 mil, 120 mil soles. Pero son con el sol que estamos aportando para comprar una máquina. Porque si no, no tenemos nada. 130 mil, dice eso. 130 mil. Y gracias a Dios... O sea, aparte de la aportación que ustedes mismos han aceptado, es muy aparte. Un presupuesto que la Junta les transfiere, algo de 120 mil, 130 mil. O sea, con 130 mil soles, ¿qué se puede hacer, pues, señor? No se puede hacer nada. Y aparte, que nosotros estamos aportando un sol, aparte, para comprar una maquinaria. Claro, autogestionándose ustedes mismos. Y llevamos cuatro años. Privándose de ese sol para que ustedes puedan comprar algo que la misma institución les debería de dar. Pero qué lamentable. Gracias a Dios que tenemos un terreno que le donaron al señor Omar Cotrina cuando él ha sido presidente. Y eso es un beneficio que nos cae cada año. Ya ayer nos enseñó el señor Víctor... Por eso, Dios, mire. Ya la resolución judicial que ya es de usted. Entonces, por eso podemos comprar una máquina. Porque si de aquí pasa otro año, de ahí pasa otro año, los precios de las máquinas cada año suben más. ¿Cuándo vamos a poder comprar? O sea, llegaremos a 10, cuando moriremos, y nunca vamos a comprar una máquina. Entonces, la Junta, como es la gente grande, tiene la obligación de ayudarnos. Porque las máquinas de acá, también ellos lo hacen abajo. Y ahora se van a ahorrar de hacer tanto trabajo allá. La máquina que sacamos, si Dios permite, le va a ahorrar trabajo a la Junta. Eso es lo que también... Y se debe apoyar. Porque por algo nosotros también trabajamos para ellos. Todos los agricultores. Vivimos de esto. Bien. Muchas gracias por todo, Mavir. Finalmente, ¿qué le podría decir usted al señor Benito? Que por favor entienda las cosas. Nosotros no somos enemigos, somos agricultores. Vivimos de la agricultura. No tenemos una profesión. Que por favor entienda, tenemos hijos, nietos, bisnietos, que mantener también. Desgraciadamente, la agricultura, estamos mal. No podemos salir adelante. Vivimos así, esclavizados. Miren las personas, tienen 40 años y ya están, ancianos. Y yo escuchaba a otros usuarios que han dejado ahorita de repente de hacer sus actividades o de regar con el poquita agua que de repente sacan de algún pozo tubular o de algún poquito de filtración para venir acá a reclamar. O sea, no es justo que ustedes dejen de hacer sus propias actividades para venir acá a algo que... Claro. Y yo precisamente vengo desde mi chacra, ven, ven, miren las zapatillas viejas de la chacra. O de repente usted tiene que venir aquí a reclamar pagando a otras personas yendo ya en contra de su propio bolsillo. Y sin embargo, ¿qué podemos hacer? Y no hay respuesta acá. Y no hay el presidente, no hay nadie. Tenemos que volver a venir. Bien. Ojalá que con esto entiendan, por favor. Nuestro amigo agricultor, bien, perfecto, nuestra familia, también nuestro tío. Amigo, ¿cuál sería su opinión ante todo esto? Por favor. Lo escuchamos. Buenos días. La opinión sería, ¿no?, de que el presidente tome conciencia en dar la dotación de agua a la Pampa. Porque bien es cierto, también así conforme la planta necesita, tenemos obligaciones, también que trabajamos con la Banda. Así como hace un par de años, ¿no?, hace un par de años están acá, ¿no? Hace un par de años. no hay ingenieros, ni encargados a nadie, no existe nadie. Me supongo que si no está el presidente, pero hay alguien quien reciba. Bueno, aparte del presidente, me parece que hay asesores, no, tiene otro, otro nombre. seguro que hay hombres que no atiendan a nadie. No, 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 Ingenieros, consejeros, consejeros, ¿dónde están? ¿Dónde están los consejeros? ¿Dónde estarán? Lamentamos eso, por cierto, ¿no? Que vengan a limpiar el tren, que no se limpia el tren, mire, imagínense, no terminaron de limpiar el canal de allá de la escuela de Macaví, que se quedó con todo eso, y por eso creo que son los problemas de los presidentes que están en eso. Bien, ¿qué le podría usted decir, con todo respeto, por supuesto, al señor Benito Saavedra? Porque él se merece el respeto, pero ustedes también. También, y el cortarles el agua, le están faltando el respeto a ustedes y a todas sus familias, porque de ustedes dependen todo un núcleo familiar. ¿Qué le podría usted decir al señor? Lo más que haga el presidente, lo más urgente, ponernos la educación de agua allá, que necesitamos, que necesitamos para existir las plantas. Que entiende el presidente, que nosotros tenemos también obligaciones que pagar a la banca privada. Que venga corriendo ahorita desde donde esté, aunque sea montado en un gimnasio. Se supone que tiene el personal que ordene nada más y que nos mande el agua. Si pasa fácil, porque hay personal de residuo que hay, son encargados. Perfecto. ¿Qué hará por Arequipa? Eso es lo que quisiéramos saber. Se escapa para Chile. Bien, nosotros estamos esperando aquí el señor presidente Víctor Guzmán Vigo todavía está dentro de las oficinas. Lo vamos a esperar aquí un momento más para poder conocer también qué pudo gestionar en beneficio de los hermanos. A ver si levantan un poquito ahí de la Comisión de Usar del Subsector Hidráulico la Pampa que están aquí en la Junta reclamando sus justos derechos porque el agua es vida, señores. Sin luz podemos vivir. Sí es posible de aquí hasta que Cristo venga. Pero sin agua es imposible. Sin agua no se puede vivir. No, porque el agua es vida. El agua es vida. Muy bien. Aquí estamos precisamente acompañando a nuestros hermanos agricultores porque ellos son del pueblo y nosotros, nosotros nos, estamos al servicio del pueblo. No al servicio de las masas o de algunos. No, no, no. Aquí estamos al servicio del pueblo. Y si el pueblo nos llama aquí estamos. Aquí, vea, chicharrándonos con el sol pero apoyándolos por una justa causa. Si acá han venido unos poquitos y si esto persiste seguramente van a venir ya en otras circunstancias con más personas haciendo un reclamo ya más fuerte seguramente. Años atrás los castigos del presidente de la Comisión de la Pampa se encadenó ahí en la puerta. Ah, ya hay un antecedente de un encadenamiento afuera. Siempre hayan los presidentes siempre como eran los grandes, siempre el servicio a las empresas grandes y a la Pampa lo marginaban. ¿Por qué? Porque decían que teníamos filtración. O sea que la filtración nos va a dar para todos, no nos daba. Aparte el agua del río es agua sucia. La parte de allá de las filtraciones son aguas pobres. ¿Qué se puede dar mantenimiento? ¿Cómo vamos a poder abonar esas chacras si son pobres? Tendríamos que comprar con miles de soles guano porque eso es lo principal, lo mejor. Desgraciadamente así el señor Castillo que para descanse se encadenó en la puerta. Algo fue del 90 creo más o menos. Cuando yo tenía 23 años estaba todavía duro. Muchacho, joven. pero había gente mayor que venían siempre y eso es así para reclamar los derechos porque todos somos agricultores, somos seres humanos, somos padres de familia. El agricultor no tiene profesión y si ha habido profesión algunos agricultores no se ha podido hacer su profesión porque en el Perú hay vara en todo. El que tiene plata se vuelve profesional. El que no, adiós. Y los terrenos también la agricultura absorbe, pues ya no queda tiempo para nada. Y a veces ni hasta para dormir o descansar. No le digo, miren los señores, 50 años promedio, y ya están ancianos ya. De aquí a 5 años más ya no creo que vamos a venir a reclamar nada. Y estando en la base 5 todavía. Por eso, pe. Por eso digo, la persona, los agricultores se envejecen si acaba más rápido. El pensar que sacan un préstamo al agrobanco y no se puede pagar porque no hay el líquido de elementos que es el agua. Yo tengo una cuenta que vengo arrastrando y ya, gracias a Dios, lo pagué pensando que lo había pagado 22 mil 400. Dejé de comer, lo que sea, pero lo pagué para no tener porque ya estaba judicialmente. Lo pago y me dijo el dinero de cobranzas que ya había matado mi deuda, mi capital. y resulta que recién el día martes de sábado creo, llegó la ingeniera me llama de Lima. De agrobanco. De agrobanco, la ingeniera que es de, o sea, de juicio ya. ¿Me entiendes? Hasta ser legal. Entonces me llama y me dice, señor, usted no se ha acercado a terminar de pagar su cuenta. ¿Cómo? Sí, me dice, usted todavía le falta pagar una pequeña cuenta. Le dije, señorita, pero ¿cómo es posible si yo he quedado con el señor de cobranza que ya maté todo mi capital? Incluso yo pagué un bono de 2,400 para que ya no me cobren interés. Lo mate esa deuda y me salen ahora que debo. Me dice, y le digo, señorita, ¿y cuánto debo? Me dice, voy a llamar a Lima para ver cuánto debe, pero es poco. Me dice, a las tres y media me llama, lo llama a las tres y media y me dice, debe usted 2,300 todavía. Pero señorita, le digo, mire, no tenemos cosecha, estamos en la pobreza, yo no trabajo particular, porque a mi edad ya nadie da trabajo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y eso te pone en tensión, vienen los derrames, vienen los infartos, vienen todo, porque te preocupa. Porque tú sabes que un juez, un abogado de un agro, agro banco, te amenaza, te enjuician y te quitan todo. Eso, yo creo que también deben poner la mano en el pecho y ver. Porque nosotros no es que no querramos pagar, el problema es que a veces el líquido de alimento, como ahorita estamos marginando, mira, hagamos un ejemplo, ¿cómo vas a seguir cultivando si no tienes agua? Ese es el otro problema. Entonces, yo voy a quedar en pagar, ¿qué voy a hacer? Señor, si usted no paga, la cuenta se le va a ir incrementando otra vez y se va a volver igualito. Me veo obligado hoy día, he conseguido como sea 500 soles y me han hecho el pagaré de cinco cuotas para pagar los 2,300. O sea, me toca prácticamente cuatro letras de 1,800, lo divido en cinco cuotas, ya no me cobran interés, pero esa plata, ¿cómo? Me aumentaron ya de nuevo. O sea, aparte que no tiene agua usted para sembrar, encima, le achacan una deuda adicional, lamentable. Y esto que yo he pagado ya los intereses dos veces por lo menos, sino que nunca pude matar la deuda. Pensaba que solo de los gotas a gotas nomás, pero este es increíble. Es que Agrobanco es una entidad del Estado de una parte y también hay financieros privados. Y esos son los que te están matando. Años atrás, los que tenían unas deudas poquitas, te condonaban las deudas. Hoy no. Tienes que pagar hasta el último sol y si no, te enjuician. Bien, perfecto. Bueno, al parecer ya salía saliendo el señor Víctor Guzmán. Sí, creo que lo han detenido además. Hay calabozo dentro de Víctor. Bien, seguimos aquí en vivo. Estamos en vivo amigos desde Chocope, desde el local de la Junta. Ahí está viniendo precisamente el señor presidente Víctor Guzmán para conocer la gestión. Señor Víctor. Hermanos usuarios, después de tener una reunión con la parte técnica del ingeniero Leonardo, sabemos que en realidad el presidente no está hasta en Lima con el gerente. Yo ya no le he llamado porque en el mes de septiembre el señor presidente no me contesta. Yo no le he llamado, ya he mostrado las llamadas que yo le hago y no me las contesta. Sin embargo, ha llamado un usuario que tiene también amistad con el presidente si le ha respondido. Van a tratar el tema porque ellos ya saben que nosotros como usuarios, yo me da uno a ustedes, ya no como dirigentes sino como usuarios, venimos a respaldar que la dotación de agua que nos asiste tienen que asistirnos porque es un derecho que nos asiste ya no desde ahora sino desde cuando se firmó el acta de 20 metros de dotación de agua de río. Así es que ellos han quedado... Tienen que cambiar presidente, tienen que cambiar ustedes ya eso de 20 metros, olvidémonos, porque los presidentes cambian, cada periodo cambian, ya no son los mismos, quizás por falta de experiencia el presidente aceptó porque no consultó de repente con los demás antiguos de los que conocen. ¿Cómo vas a... Tienes 20 metros? Cuando había... Omar Cotrina que ha sido presidente hasta cuando ha habido 5 metros de agua, de 5 metros de agua. Ahora yo no sé por qué nos están tratando de marginar, de estar... casi 33 metros aproximadamente. Imagínate, ahorita ha llovido otra vez. Señores, de aquí no nos vamos... Y ha llovido para allá incluso. De aquí no nos vamos si no llevamos una respuesta positiva para nosotros los agricultores de la zona de... Ahora yo le he dicho que ahora que venga el presidente. El presidente sí va a venir pero sabemos que mañana es feriado y vamos a perder otro día más. Son 5 o 6 días que estamos perdiendo. Que ordenen que pongan el agua. Yo también les hago referencia, he llamado con el vicepresidente que está encargado, ¿no? Debe ser con algún documento y me dice que él no tiene potestad para poder autorizar ese tipo de acciones en tomar. Entonces, si yo... Si yo a mí me encargan yo tengo que tener la potestad para definir en asuntos sumamente delicados que son estos. Ahora hemos venido prácticamente que no nos van a atender. Pero se supone señor Víctor que cuando no hay el presidente que es la cabeza tiene que dejar a un encargado, ¿no? Se supone que hay o debería de haber un vicepresidente, ¿no? La respuesta se la doy. Los hermanos usuarios que han participado conmigo en esta reunión adentro con el ingeniero de Leonardo nos ha puesto de manifiesto el vicepresidente que no tiene facultades para tomar una decisión así. Entonces, ¿de qué es presidente encargado? Entonces, ahí está el problema. Pero igual, ojalá que tengamos tiempo de esperar media hora más para tener una respuesta positiva porque se tiene que solucionar este tema y no nos vamos a ir con las manos vacías, señores. Tienen que reponer este derecho que nos asiste, la dotación del agua, ¿no? Que estamos pidiendo tres tomas. Ante todo esto también hay consejeros, ¿no? ¿Tienen injerencia, algún tipo de opinión en toda esta problemática también? Teniendo en cuenta de que creo que hay uno o dos que son de Paiján, ¿no? Sí. Poco, casi nada han hecho por nosotros. Así, puntualmente. Casi poco nada han hecho por nosotros y bueno, ese es el problema cuando no tenemos representantes de nuestra zona. Justamente por eso es que estamos olvidados nosotros y no podemos permitir esa parte, señor. Entonces, señor Víctor, quiere decir que los consejeros también deben participar, no hay alguno. Que termina todos los ministros a ver, eso es lo que... Yo pienso así, ojalá que no sea así, que también tengan participación los consejeros. Claro, yo de repente el pensar es rápido, pero yo estoy pensando que no es así, también eso viene congruendo con todos los consejeros, porque si fuera el señor Benito Salidera que como presidente lo va a... Yo creo que está mal. Siempre tiene que estar también de lado con sus consejeros, como lo hacemos nosotros como directivos. El señor directivo, el señor Abel, el señor Núñez, la señora al fondo quien le habla, el señor Miguel Mendoza no ha venido porque lastimosamente tiene un problema personal y bueno, de salud, exactamente. Ese es el tema, pero vamos a esperar. Vamos a esperar media hora. Lo he visto, usted ha hecho bien claro, son 20, hay un documento de años anteriores, son 32, no, metro por ciento, entonces está obligado y hay ese documento que junta de restaurar y darle el agua. Por supuesto, así es. ¿Qué tal documento? Sí, cierto. ¿Cierto? Así es. Entonces van a esperar. Vamos a esperar. ¿Tú venitos está acá en Lima? No, está en Lima, está en Lima. En Lima. Entonces, ¿quién lo representa? El vicepresidente, pero no me da respuesta positiva. Dice que tiene que venir el presidente para que tome una acción así. Y eso lo dicen audito. ¿Qué utilidad tiene? Ayer es feriado y usted ni viene. Por eso es que hoy día tiene nosotros. Ahora sí o sí queremos agua. Bueno, Esperemos que los peritos de Lima pues tomen las acción de la concuerda porque sabe que está mal. Hay un documento de 20 metros de agua. Adelante. Hay que darle agua. No lo recibimos, cierto. No nos otorgan la acción. ¿Ya? Hay que esperar, hay que esperar, señores, ¿Ya? Bien, perfecto. Por favor, que las atiendan ni una vez. Bien, ese es el clamor de los hermanos usuarios. Necesitamos el agua. También nos comemos igual que ellos, así que necesitamos el agua, por favor. Así es. Se seca nuestro cultivo de una vez, por favor, solucionenlo. Así es, ese es el clamor de los hermanos usuarios. Nosotros, como por este, hemos elegido para las autoridades para que escuchen porque yo también soy autoridad pero el Estado como no me ha pagado pero sigo luchando por mis compañeros acá que somos usuarios de La Pampa y quiero como yo autoridad. Yo no he pedido dinero al Estado ni a nadie, pero yo de mi conciencia trabajé en la vida que leo a la gente de la energía. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! De la Junta Directiva y nuestro presidente de La Pampa y queremos que escuchen estas palabras que estamos hablando. Queremos el agua y necesitamos puentes, necesitamos las máquinas que apoyen porque estamos viviendo tubos también con las enfermedades del dengue y esos drenes, las sequias están secas y están... ¿Qué pasó con el dren de Mancocapa que no lo ha limpiado? La Barranca que no lo limpia y ya se olvidó teniendo cuatro excavadoras. y hagan obras y necesitamos que se hagan porque es emergencia ahorita. Bien, perfecto. Nosotros vamos a cortar momentáneamente esto. Van a esperar ellos media hora. Volvemos a enlazarnos para ver qué respuesta se va a tener de acá a media hora. Hacemos el llamado. Sabemos de que nuestro amigo Benito es nuestro seguidor y él está chequeando este video. Señor Benito, sabemos de que usted está en Arequipa. Levante el teléfono y haga usted la orden para que restituyan el agua a los hermanos de La Pampa, por favor. Con el respeto que usted se merece. Yo sé que usted está viendo nuestro video. Está escuchando ahorita mismo mi voz melodiosa. Por favor, mande usted, levante el teléfono y imponga usted su autoridad, por favor. Muchas gracias. Vamos a volver en media hora. Vamos a volver en media hora. Mañana es feriado. Mañana es feriado. No, nosotros no vamos a proteger, no vamos a permitir que vamos a permitir un día más que no se nada. Yo sé que usted tiene de nuevo.